Diputados federales fronterizos se encuentran a la espera de la respuesta a los exhortos enviados a la Secretaría de Administración Tributaria en referencia a la importación vehicular. Leticia Amparano tiene más información de este tema. En los seis estados fronterizos el SAT, sin justificación alguna, como cada año emite él sus líneas de cómo se trabajarán desde la importación de vehículos, los aranceles, etc. Aunado a que los aranceles siguen caros, el SAT ha decidido, sin justificarlo, y lo quiero recalcar, porque no existe justificación para que haya cerrado más de la mitad de las ventanillas que había en el país, en los estados fronterizos, para la importación de vehículos de Estados Unidos a México. Y decimos que sin justificación porque el Congreso le otorgó al SAT recursos para operar estas ventanillas al 100% todo el año. Entonces queremos que el SAT nos dé una explicación del por qué decide cerrar la ventanilla de las importaciones, porque esto va a encarecer tanto a los particulares que deseen importar un vehículo desde San Luis, porque Nogales fue la única que quedó justificada y abierta. Entonces el ciudadano de San Luis, de Naco, de Agua Prieta, tendrá que bajar hasta Nogales a importar su vehículo. Sigue la misma cantidad de vehículos que está limitada para ese pequeño mediano empresario que desea también, o que tiene un negocio legal que genera empleo, que es el sostén de una familia o de varias familias, también se encarece. Entonces nos hemos dado a la tarea de trabajar dos diputadas para, a través de exhortos al SAT, obligarlo a que de nueva cuenta regrese a la posición anterior, o bien que regrese los recursos que le hemos autorizado desde Cámara para que ese recurso se vaya también a soporte a los municipios fronterizos. Pero sí es una arbitrariedad. Imagínate que solamente quede viva la de Tijuana. Imagínate que solamente quede en Tamaulipas solo la de Laredo. Entonces sí está provocando malestar, incomodidad. Esperamos que el SAT de respuesta tiene fecha de 18 días. Estamos en esta semana ya para que dé respuesta a los exhortos que le estamos haciendo desde el Congreso de la Unión.